Hola, soy Oliverio Garelli y les doy la más cordial bienvenida a esta sección donde veremos la segunda parte de accesorios de la línea de productos marca Oasis. Práctico. Es una pieza de espuma floral Oasis Deluxe, adherida a una base rectangular de plástico color verde que evita escurrimientos. Es desechable y lo mejor de todo es que ya viene listo para usarse. Disponible en cajas de 12 piezas. Con este práctico producto de nuestra línea Oasis ahorrarás mucho tiempo y podrás crear rápidos y maravillosos centros de mesa, espectaculares arreglos en canasta, decoraciones para baños, muy versátil para composiciones rápidas. Gracias a su base de plástico adherida ayuda a evitar escurrimientos y ahorrarás tiempo. El práctico será un aliado en tu negocio. ¡Gracias!